En Bogotá se está escuchando Bésame 97.4 por todas partes y nos están recomendando. Quiero contarles que el usuario me ha recomendado esta emisora que les ha parecido fabulosa. Les mandan muchos saludos y este taxi es de Arritorio Bésame. Yo escucho Bésame hace ya seis meses porque mi mamá me lo recomendó. Es una excelente emisora donde ponen canciones de mucho amor y me encanta escucharla todos los días mientras estoy trabajando. Bésame. ¿Y tú a quién le recomendaste Bésame Radio 97.4 FM? Recomiéndanos. Bésame. Ahora Yogo Yogo viene con empaques especiales de Encanto de Disney. Encuéntralos y podrá reclamar loncheras y cartucheras de Encanto de Disney en los puntos de venta seleccionados para tu regreso a clases. Aplican términos y condiciones. Conócelos en muestratudon.com. Con Yogo Yogo la diversión es tu don. Nuestra columna vertebral sufre hernia discal, discopatía asiática y muchas enfermedades más. ¿Sabes lo que podemos hacer por ella? En IPS Sinés. Implementamos tratamiento a base de ozono médico para enfermedades o lesiones de columna vertebral. Hoy, bono de treinta mil pesos para consulta. IPS Sinés. Especialistas en medicina biológica. Citas. Cuatro cuarenta y tres setenta diez. Cuatro cuarenta y tres setenta diez. Vigilados para salud. Padece de fibromialgia y el consumo de analgésicos se incrementa cada día. ¿Has sentido que la fibromialgia no la puede controlar? Es el momento de conocer la medicina biológica. En el tratamiento de fibromialgia o migraña es la alternativa. Hoy, bono de treinta mil pesos para consulta. IPS Sinés. Especialistas en medicina biológica. Citas. Cuatro cuarenta y tres setenta diez. Cuatro cuarenta y tres setenta diez. Vigilados para salud. Nueva Club Colombia Doble Malta. Una combinación única de dos maltas. Para darte un sabor más suave y una espuma cremosa. Descubre la Nueva Club Colombia Doble Malta. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbes el expendido de bebidas embragantes a menores de edad. A tu éxito, Carulla, Superinter y Surtevax llega mi descuento. Tu cuponera digital. Un evento lleno de cupones con descuento para que los uses en tus marcas favoritas. Hasta el veinte de febrero ahorra activando y redimiendo los cupones que encuentras en la app Éxito y Carulla. O en www.midescuento.co Úsalos en tu almacén más cercano o en nuestros canales digitales. ¡Te esperamos! Este mes de febrero nos unimos las diferentes voces al aire a celebrar el Día Mundial de la Radio. La magia de la radio nos permite llegar a todos los hogares, acompañar sus días y llegar con la verdad. Gracias por encender a diario nuestras voces. ¡Feliz Día Mundial de la Radio! Bésame, la radio apasionada. Es la une en punto y a la une en punto escuchas Bésame 97.4 FM. Somos Bésame Radio 97.4 FM, la emisora de la música romántica en Bogotá. Bésame, cada vez en la mañana y en la tarde, o en las noches. Bésame.